Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, a sol, sol, sol ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Con pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un delfín nadando en el mar, mar, mar Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, hombre fruncido Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías, a mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un mono bailar? Por la bahía Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Tiene tiempo hasta las cuatro No me atrevo a ir No me atrevo a ir Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Pobrecidad Lolo Kids Up puedes bajar ¡Wow! Bájate la aplicación ¡Lolo Kids! Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Un saludo ¡Los patitos pasan! Casi los patitos pasan ya ¡Los Patreon! Trabajo. Un saludo. Casi los patitos pasan Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo, ponlo en tu brazo Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Buen día todo el mundo! Empezamos una nueva semana Hoy día es lunes Vamos a disfrutar de la mañana Les sigue el martes Ya la semana está aquí Luego viene el miércoles Día de jugar y ser feliz, feliz Nos preparamos, llega el jueves En el medio de la semana Y luego el feliz viernes Que anuncia el final de semana El sábado y domingo Aprovechamos para descansar Nos veremos el lunes para volver a empezar Empezar ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! ¡Harina, por favor! ¡Gracias! ¡Bien! Ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! Azúcar, por favor ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¡¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Cumpleaños Feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Que divertido es jugar y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió, el dedo índice despertó ¡Que divertido es jugar y con el índice pintar! Si el índice se durmió, el dedo del medio despertó ¡Que divertido es jugar y con el dedo del medio disfrutar! Si el dedo del medio se durmió, el dedo anular se despertó ¡Que divertido es jugar y con el dedo anular disfrutar! Si el dedo anular se durmió, el meñique despertó ¡Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar! Si el dedo meñique se durmió, con las palmas juego yo ¡Que divertido es jugar y con el dedo meñique disfrutar! Si las palmas se cansaron, con los puños las ayudamos ¡Que divertido es jugar y con el dedo anular! ¡Que divertido es jugar y con los puños ayudar! Si los puños se cansaron, nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir es porque es la hora de ir a dormir Estaban diez en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta, daros vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Adiós! ¡Jajajaja! ¡Gracias!